Bienvenidos a estas cápsulas formativas. Mi nombre es René García, formador de mecánico automotriz y pertenezco a la escuela de formación de instructores. Hoy veremos la aplicación de la función sí punto error, fórmula que se encuentra dentro del grupo de las lógicas y para ello tomaremos una hoja de cálculo ejemplificando la gestión de salario de uno de nuestros trabajadores dentro del taller. Lo primero que debemos de hacer es abrir la aplicación de Excel. Veamos. Después de abrir nuestra hoja en Excel procedemos a ingresar unas operaciones básicas dentro de nuestra columna total bono. Nos ubicamos en la celda y decimos que la mano de obra sea multiplicado por el bono y dividido dentro de 100. Como podemos notar aquí nos muestra un error y es lógico porque no puede realizar las operaciones sin ningún dato. Hacemos lo mismo con la columna de salario por día. Nos ubicamos en la primera celda y decimos que los 3.500 quetzales sean divididos dentro de 30.5 días que además nos sume el total de bono. Como podemos observar también nos muestra un error. Estos errores profesionalmente se ven incorrectos. Para corregirlos es aquí donde hacemos uso de la función sí.error. Lo que hace la función sí.error es verificar los valores que nosotros le hemos asignado. Si encuentra un error nos devuelve un valor o nos devuelve un texto. Y si no encuentra ningún error nos devuelve el resultado de la operación. Vamos a ingresar la función y nos ubicamos después del signo igual y decimos que si encuentra un error dentro de estos valores que nos devuelve el siguiente texto. No hay datos. Vamos a ingresar la función y nos ubicamos después del signo igual y decimos que si encuentra un error dentro de esta expresión o de estos valores que nos devuelve el texto. Revisar datos. Como podemos observar ahora nos muestra estos resultados porque obviamente no encuentra ningún dato para operar. Si nosotros ingresamos a continuación datos dentro de las columnas observamos que empieza a cambiar automáticamente. Esto nos quiere decir que no ha encontrado ningún error dentro de esta expresión por lo tanto nos devuelve el valor. Ahora lo que vamos a hacer es copiar la fórmula para todas las celdas y vamos a llenar de datos como ejemplo. Para ver qué ocurre con fines de enseñanza aprendizaje vamos a copiar todos estos datos para verificar. Si observamos pues en esta columna se están cumpliendo todos los criterios y entonces nos está devolviendo el valor. Veamos lo que sucede con esta otra columna. Nos dice revisar datos. Pero qué está pasando si ya tenemos datos aquí, datos aquí, datos aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos, la celda que está arriba está basando su operación en F8 que son los 3500 y la siguiente celda está basando su operación en F9. Y en F9 tenemos una celda con textos. Por esa razón es que no puede realizar su operación. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es corregir esto. Nos ubicamos en la celda de arriba y para mantener el formato utilizamos el símbolo de dólar. Y a continuación copiamos la misma fórmula para todas las otras celdas y vemos que ya se corrige automáticamente. Cuando nos hace falta algún dato dentro de alguna de las columnas, la función sí.error nos devuelve el texto que le hemos asignado. En este caso no hay datos y revisar datos. Pero cuando están cumpliendo con los valores que le habíamos asignado, entonces nos devuelve el valor de la operación. Y es así como se aplica la función sí.error. También se puede utilizar de forma anidada con otras funciones para resultados más avanzados. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Lo invito a que vea las próximas cápsulas formativas. Y recuerda, si tú eres más, Guatemala es más. Hasta la próxima. ¡Gracias!